Bueno, hola a todos chavales, y vamos con una partida en el Call of Duty War of War de los zombies, y vamos con una partida que se llama Warfare Y bueno, vamos a ver que hay Vale Ya se va a volver Vamos para allá El adjetivo es aguantar Para aquí arriba, ahí abajo, o fondo Bueno, mira Que se suben niveles A ver A ver, a ver, me aparece el sol de ahí Madre mía Vale ¡Hop! 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 Vale, tengo un poco más, a ver que es casi de aquí. Vale, op, oito, vale. Vale, la caja ahí. Vale, vale. ¿Dónde está la caja tío? ¿Dónde está? La encontré, la encontré. Solo puedo tener un arma. Solo me deja tener un arma, tío. Madre mía. Ya volveré. Bueno, vamos a ver cuánto aguanto. Así de claro. Nada. Veino. Vios. Veino. Vios. Vios. No entiendo porque este mapa no lo había visto nunca, no lo había visto mucho con ningún lado ni nada. Man, ¿quién va a jugar a este? Me toca, es que es difícil. El vol me gusta. Vamos. Vale. Ole, resverto. ¿Para qué me ha faltado? No, Batman. Vale. 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 Ahí, coja ahí. No puedo hacer mi trabajo desarmado. Vamos a sacar una dirección. Vale, toque. No tengo arma allá, ni siquiera. No tengo arma allá. ¡Suscríbete al canal! Joder, tú las cojo que hay, madre mía Vete con tus piernas, eh, quiero que vienes que se vayan a mí Vale, vamos Que ya una cosa que se me jode mucho es ya que no me deje ni siquiera en estas armas Ya es excesivo, ¿no? Sin dientes ¿Oí? Las montañitas me gustan Me cubren del terror, no puedo ver A 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 ver ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mierda! Estoy haciendo un arma ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Lo bueno es que la escopeta viene bien con el tema de la aplicación ¡Vamos allá! 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 A ver, en esta zona se haga más. Perfecto. Voy a esperar a que se acumule. Voy a esperar a que se acumule. ¡Ay! ¡Bio! ¡ heard of G-1! ¡Bio! ¡Bio, J-1! ¡Gay! No se vea los calambres y te partidia que no veas Pues se va Bueno, chavales Aquí acabo el mapa Ya lo habéis visto entero Y nada, espero que os haya gustado Hasta la próxima